Ahora los chicos de Cuba van a hacer el 15 Ideal, el 15 Histórico y vamos a ver. Vesquino, Gonzalo. Con la vincha Gran Izquierdo. Ortiz de Rosas. ¿Cómo? A Marconcho hoy en día lo ponemos a depilar. Bueno. Tío Ure de Hooker. Tío Ure, ¿cuántos años tiene? No, la verdad que no... 43. Ahí está. ¿Cuántos años tenés? 3-6. 3-6. Acá lo ponemos a... Flaco Uriarte. Y a... Che, no soy periodista, ¿el que va a hablar toque me? A Mateo Uriarte. Mateo Uriarte. ¿Qué son? ¿Hay alguno que es tu suegro o algo que lo ponés siempre a ellos? Parientes, lo ponés a los dos. Después, de 6, lo pongo a... ¿A Juanjo? ¿A Juanjo? A Juanjo y al Tata, creo. ¿De 8? Flaco Ure. Flaco Ure. Flaco Ure. Flaco Ure. Bueno, de 9... Carlos Benítez Cruz. Lo metemos a Carlos Benítez Cruz. No es de Chupamedia, sabés que es entrenador, ¿no? Sí. Pero siempre se ponen de acuerdo, están de acuerdo en todo. Cruz. De 10 al Flaco del Carril. 12 a... Al Niato. Al Niato. Al Niato Alcibar. De 13 a Gapo, ¿no? A Gapo. ¿Este Juanjo quién es? Juanjo Villar. Juanjo Villar. Ah, Juanjo Villar de Ala, pero fue Jucar también. Pero hizo todo. Era mi ídolo de Chico. ¿Tarta? Tata Urtapilleta. Otro histórico. De 14 al Punga Travers. ¿Cómo no? La Bomba Güemes. Al Punga Travers. ¿Podés poner uno como que entra de suplente? Nani Corletto. 15 Nani. Y de suplente, de 10, la Bomba Güemes. Bueno, ahora lo repasan, lo dan vuelta y repasan el equipo. Bueno, Pilares, Vegino y Marcocho de Ortiz de Rosas. De Jucar, el tío Ure. De Ala, Juanjo y Tata Creo. De 8 el Flaco Ure. De 8 el Flaco Ure. Los segunda líneas Mateo y el Flaco Uriarte. Menoscaron, Carlos Mites Cruz. De 10 el Flaco del Carril. 12 el Niato Alcibar. Niato, hijo de puta. 13 a Gapo. 14 el Punga Travers. El 11 el Tartur la Villeta y 15 Nani. Y de suplente, la Bomba Güemes. Y te faltó decir el 8 el Flaco Ure. Perfecto. Bueno, gracias chicos. Espero que se queden y que disfruten.